¿Cuántos son los niños de la secundaria? La misa de acción de gracia de todo el colegio, de todo el nivel del colegio América y después vendremos a la graduación aquí en el colegio, en el auditorio del colegio y será la recepción de documentos. Hoy tuvimos dos números artísticos, nada más de, tanto de segundo grado de primaria como de los niños de tercero. Y también tuvimos, bueno, el cambio de escolta, la entrega de banderas, o sea, es un acto cívico y luego un acto literal. En realidad la aceptación del colegio ha sido muy eficiente, muchos comentarios buenos, muchos comentarios, yo diría en su totalidad, los padres de familia se encuentran muy a gusto. No falta algún detalle que a veces nos falte a nosotros, pero en su mayoría los papás se encuentran contentos, sobre todo por la educación cristiana que se fomenta en el colegio. No solamente la educación en valores, sino la educación en la fe, que es lo primordial ahorita, verdad, vemos en el mundo que hace mucha falta la unidad de las familias y tratamos de fomentarlo mucho en el colegio, porque pues esto viene ya desde muy antiguamente que buscamos la unidad de las familias y el acercamiento a la iglesia.